...por tener ese careto, ese pedazo de careto y esa hechura que nos vuelve loca a todas las mujeres. ¿Cómo lo hace? No, yo es que no tengo ningún tipo de problema. O sea, es que no tengo vergüenza. Que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Y yo te iba a preguntar a ti, yo, ¿tú eres un icono sexual o es que te importan todos tres pimientos? A mí me importan todos tres cojones. Siempre y cuando no complique la vida a la gente y no haga daño a nadie, hago lo que me viene en gana. Ahora, yo te aviso que a mí no me vayas a pedir de salir porque mi novio es loco, un montón de celos. Sí, como te cojo, a verás. Sí. ¿Qué le va a hacer tu novio el loco? Pues se va a pelear ahí ya. ¿Eh? Con él. Pues loco está como por una pelea y Eduardo también. ¿Verdad, porque hay hijos los dos, no? Pues yo por ti me he pegado con tu novio con quien haga falta, ¿sabes? ¿Eh? Estás buena por un tubo. Están cerrados todos, pues ya puedes cuidar reír. ¡Eso es Eduardo, lo cante! Bien, bien, Eduardo, bien, 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 bien. ¡Vale, Eduardo! Oye, Eduardo, una pregunta que tengo yo que me interesa, ¿no? Dime, que os quiero. Ay, ay, ay. ¿Tú que eres un personaje ya de peso de la serie y eso? Eso de peso que va con segundos. ¡Hombre! Hombre, es que cuando le ha enseñado el tango he visto que ahí había peso. Debe decir, por eso... Hablo con razón, porque... Se fija mucho. Hombre, hombre, ¿por qué me he sentido identificado contigo? No por otra cosa. Digo, mira, ya somos dos. Está bien que se fijan en dos. Pero que tú, ya que tienes ahí un peso, ¿tú con qué vecina de la serie le dirías que te montaran un rollo los guionistas? Sí, perdón, sin lugar a dudas con la persona que tengo más feeling para hacer ese tipo de secuencias es con Mary B. Bilbao. Porque, aparte de ser un pedazo de actriz, tenemos ahí... Hemos hecho ya, no sé por dar un beso y tal, varias veces, y bueno, conectamos de puta madre y sin lugar a dudas con Mary B. Y fuera, porque yo sé que el director de Aquí no quedó en Viva salía con la pija y con la lesbiana zafata. Tú fuera no has pillado nada de nada, fuera de los guiones. Si yo te contara lo que pilló, ibas a flipar.